Hola a todos, como siempre, bienvenidos a mi canal. Les agradezco que se suscriben, por todos los me gusta que me dan, por compartir mis videos. Bueno, como siempre, aunque a veces no les digo, ya saben que les agradezco muchísimo, que hacen mucho bien a mi canal. Hoy he comenzado acá con un pequeño tour. Les voy a mostrar un poco de mis plantas que están aquí debajo del corredor, de que estoy en reformas aquí, así que después van a ver los cambios, más adelante. Pero quería mostrarles cómo van algunas de mis plantas, cómo van progresando. Por ejemplo, acá tenemos a, estas, el Farfugium variegado y el Farfugium alunares. Están preciosas, están creciendo hermosísimas. El nombre es Farfugium japonicum, Aureo maculatum. Bastante nombres raros tiene. Bueno, ahí van, los cambié de macetas. Están las macetas chiquititas, bueno, ahora ya están progresando, están tomando un color muy lindo. A pesar de que es invierno, pero ellos están muy al reparo acá. Ya les gustó, se están adaptando. Bueno, y sigo con las bromelias ahí, algunas tengo ahí al reparo. Por el frío del invierno las tengo que tener al reparo ahora, en esta época. Y bueno, tengo acá hay una jaguortia, simbiformis. Es esta, variegada, que viene cargadita de hijitos pequeños ahí, pequeñitos, pequeñitos. Ahí, ya tiene cantidad. Tengo un calanchoe, cuchara de cobre le llaman a este calanchoe. Parece gustarle el lugar también ahora, que le he ubicado ahora en invierno. Tengo una sansevieria enana también, está muy feliz ahí. Y acá armé una colección. Ahí algo con gasterias y otras crásulas. A ver si se adaptan ahí. Calanchoes también, otro calanchoe más. Un tomentosa es este. Acá también, bueno, begonias. Son plantas nuevas que hace poco hice. Más bromelias. Esta también es una planta nueva, bromelia. Más crásulas, patifilium. Más begonias. Acá tengo estos filodendros colgantes. Está muy adaptado ahí. Y macetas recicladas también, que estuve reciclando. Que me gusta aprovechar todo. Y le puse una crásula también. Medusa le llaman a esta. Y bueno, ahí está. Muy feliz. Al lado del loro. Un loro artificial que está ahí adornando mi corredor. Y bueno, seguimos con algunas más. Potos que tengo ahí también, en una caldera antigua. Que estaba rota. Bueno, todo reciclo yo. Acá hay más helechos. Acá hay zingonium. También que es rosado, pero todavía no toma lindo color. Ahora en esta época no. No ayuda mucho. En la época que estamos. Hay más plantas pequeñas ahí que estoy mejorando. Las estoy cuidando. Estaban bastante dañadas. Algunas variedades de begonias, chiquititas. Bueno, más bromelias. Ahí, bueno. Los filodendros de estos grandes. Sí, estos están felices acá. Están hermosísimos. Este también. El filodendro hastatum. Es este. Por acá tengo el nombre. Ahí. Filodendro hastatum. Este es hermoso. Como ha crecido desde que lo cambié a esa maceta más grande. Y, bueno. Pienso que en el verano tendré que cambiarlo nuevamente de lugar. Ya darle un lugar final para que crezca. Y se crezca bastante como son ellos. Bueno, tengo mi dracen acá. También que ahora está bastante tranquila. En reposo ahora en esta época. Y los helechos también. Estos están bien ahí. Bien ubicados. Pero no crecen mucho ahora con el frío. No. Y tengo más bromelias. Ahí también. Todas en reposo. Acá también planté dos variedades de bromelias. Neoregelias. Son estas. Pero están al reparo. Quietitas ahí. Esperando la época que viene. La primavera. Para que crezcan. Y se pongan lindas. Y den buenas flores. Que ellas tienen muy lindas flores. Bueno, la de esta. No sé cómo es esta flor. Esta va a ser por primera vez que me va a florecer. Este año supongo. Hasta ahora nunca. Así que no sé. Qué tan linda será. Pero supongo que sí. Acá tengo esta otra bromelia. Que ya trae ese hijito. Ahí que lo tengo que sacar ya dentro de poco. Pasar la otra maceta. Así que bueno. Me espera tarea. Bueno, como verán. Acá están las reformas. La pared de madera. De ese lado. Que es lo que estoy haciendo. Cubrir todo. Y de este lado falta. Todo esto ya lo verán después. Todo ese cambio. Todo con madera va a ser ahí. Van a estar felices las plantas. Y los filodendros también. Quiero que se trepen después en la madera. Que a ellos les gusta. Este filodendro también es precioso. Este otro también. El limón. También. A ellos les gusta tener un lugar donde enredarse. Así que bueno. Por ahora está todo medio así. Provisorio acá. Hay más acá. Estas. Que también están muy lindas. Están grandotas. Que no sale el nombre ahora. Esta. Tengo pitos. Spatifilium. Que también no ha dado flor. Pero que después en la primavera sí. Así que bueno. Un sisus. También. Ya en el nuevo lugar. Que le asigné. Singonium. Un marmolado. Que bueno. Ahí parece gustarle también. Desde que lo coloqué ahí. Acá también. Más signonium. Dos variedades. Hay acá de singonium. Marmolado. Y este otro más común. Que también les ha gustado. Y bueno. Y otra bromelia. Que también. Dos bromelias ahí al fondo. También. Y un irecine. Que ahora el invierno. Le sienta muy mal. Pero bueno. Se está salvando acá. Es una variedad no muy común. Este. Tricolor. Le dicen. Vamos a ver. Si llega la primavera bien. Y ahí sí se recupera mejor. Así que. Así van. Mis plantitas aquí. En este lugar. En este sector. Aquí tengo un. Potus. También. O filodendro. Filodendro Brasil. Le llaman a este. Que tiene un muy lindo color de hojas. En amarillo y verde. Y de este lado. Más acá afuera. Que espero. Están al reparo. Están mis hiedras. O geranio. Le llaman también en otros lados. Y bueno. Y acá. Hice una colección. Con esta jardinera colgante. Compré unas clavelinas. De tres tonos. Pero recién se están adaptando. Aquí en la. En la colección. No he terminado de armar todavía. La colección ahí. Y tengo una begonia. Flor de azúcar acá. Que el frío. No le ha hecho mucho. Tampoco. Está bien al reparo. Acá. Con un poco de techo. Y acá hay otra hiedra. Y bueno. Les voy sacando las hojas. Es lo bueno. Hay que sacarle las hojas secas. ¿Ven? Para que ellas se sientan mejor. Se van recuperando. Y florezcan también. Cuando tienen flores secas. También hay que sacarlas. ¿Ven? Y siempre hay que estar limpiándolas. Si no. Ellas no progresan. Bueno. Este malbón también. Siempre lo estoy limpiando. Y sacándole las hojitas secas. Feas. Y ellos agradecen mucho. Después florecen. Y vienen divinos. Aquí tengo una crásula. Que está bastante. Bastante. Fea. El frío. No sé. Algo. No le ha gustado. La que tiene que cambiar de lugar. Creo. Ahí. Y bueno. Tengo. Esa monstera. O filodendro. También le llaman. Ahí. En esa. Silla. Reciclada. Ahí. Le gustó. Ese lugar. Desde que la coloqué. Ahí. Y ahí va a quedar. Ahora. Todo el invierno. Y no sé. Después tendré que cambiarla. A un lugar más amplio. Bueno. Quería mostrarles esto. Por ahora. Para que vean. Los cambios. Después. Dentro de un tiempo. Les mostraré. Cómo quedaron. En el nuevo lugar. Así que si les gusta. Bueno. Le dan me gusta. El video. Comparten. Se suscriben. Que me ayudan muchísimo. Y bueno. Nos vemos en el próximo video. Chau. Chau. Chau.